La reapertura del Centro de Interpretación de la Paz costará aproximadamente 150.000 euros. Así se refleja en un informe técnico municipal. Se trata de los antiguos refugios antiaéreos de la Plaza del Altozano, planta baja de la actual Oficina de Información Turística, un espacio considerado un importante recurso turístico de la capital y que verá la luz gracias a una moción de la oposición aprobada en pleno. Efectivos de la Guardia Civil de Caudete han detenido a dos personas, varones vecinos de la localidad alicantina de Elda, por robar maquinaria y herramientas en una casa de campo de Villena. A los detenidos le constan numerosas detenciones por delitos contra el patrimonio. Fueron detenidos en la A31 en una furgoneta con material robado. La Junta de Comunidades reanuda el servicio de comedor escolar de los Centros Educativos de Almanza, Miguel Pinilla y Príncipe de Asturias. La Dirección Provincial de Educación ha recogido un total de 83 peticiones para la utilización de este servicio. Recordar que en Castilla-La Mancha existen dos tipos de ayudas, gratuidad del menú y subvenciones del 50% para familias en riesgo de exclusión social. La expresidenta, portavoz del Partido Popular en la región, María Dolores Cospedal, añade en su declaración de bienes la adquisición de un nuevo piso en Madrid y un aumento de casi 25.000 euros en sus cuentas bancarias. Por su parte, el diputado de Podemos, José García Molina, incluye como novedad a su declaración una indemnización de 27.000 euros por el fallecimiento de un familiar, ha sido publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, entre las comunidades autónomas que menos crecerán en 2015, ocupa los últimos puestos según la Fundación de las Cajas de Ahorros, que ha revisado las previsiones regionales para 2015 y 2016. Casi todas las regiones aceleran su crecimiento respecto a 2014, pero el crecimiento del PIB de Castilla-La Mancha decrece 2,5 puntos. Vladimir Cruz, el actor cubano, protagonista de la nominada al Oscar Fresa y Chocolate, visita esta tarde la Filmoteca de la Capital. Lo hace con motivo del Día de la Cultura Cubana en una charla abierta al público sobre los retos a los que se enfrenta Cuba. La sesión comienza a las 8 y media de la tarde con la proyección de la película El Cuerno de la Abundancia, de Juan Carlos Tabio.